¿Qué pasa con los jefes de plaza? Incluso con agresiones verbales que tuvo con su mentor, Fidel Herrera, lo deja en la indefensión política en medio de una de las crisis económicas más severas de la entidad y con un marcado distanciamiento con el gobierno del títere Peña Nieto. El rompimiento, que ahora sí parece ser real, se registró en un restaurante de la Colonia Condesa en la Ciudad de México. Allí, Fidel Herrera y Javier Duarte se reunieron con Enrique Jackson, diputado federal, delincuente también, y asesor del gobierno del títere. El encuentro, cuentan testigos, no fue nada cordial. Lejos, muy lejos, quedaron los años en los que el alumno escuchaba al maestro y le obedecía en todo. Esta vez no fue así. Javier Duarte fue directo y le exigió a Fidel Herrera, deja de meterte en las decisiones políticas que solo a mí me corresponden. Fue el primer ataque de la obra ex aliado fidelista. No sé de qué me hablas, fue la respuesta. A partir de ahí los reclamos fueron mayores y todos subidos de tono, hasta llegar a recordatorios familiares. Los reclamos partieron de la crisis financiera que Fidel le heredó a Javier. Tú fuiste partícipe, le recordó Fidel Herrera a Javier Duarte. Y en efecto, el ahora jefe de plaza fue el cerebro que maquinó los endeudamientos que tuvo la administración de Fidel Herrera. Este fue el principal punto, pero igual la sucesión gubernamental en la que Fidel Herrera quiere decidir muy por encima de la opinión de quien dice gobernar Veracruz e incluso insiste en que el candidato de la fidelidad y el duartismo debe ser Erick Lagos. No, fue la respuesta del jefe de plaza actual. Esa decisión me corresponde solo a mí. Tú ya no tienes nada que ver. Es determinación mía, exclusivamente mía. La discusión subió de tono y Enrique Jackson no sabía qué hacer. No supo cómo resolver el enfrentamiento. Una de las señales que advierten de la certeza del rompimiento entre Fidel Herrera y Javier Duarte se lanzó hace apenas unas semanas. Flavino Ríos, secretario de gobierno del duartismo, salió en defensa de su actual jefe y culpó a la administración de Fidel Herrera del endeudamiento del Estado, de la quiebra en la que se encuentra actualmente. Tras el rompimiento político, Javier Duarte intenta recomponer su imagen mediática. Lunes con lunes se reúne con algunos de los medios de comunicación, los afines, por supuesto, para festinar inversiones y deslindarse de responsabilidades, tal y como lo hizo con el caso de la Universidad Veracruzana. Otra señal del enfrentamiento lo son las declaraciones del exrector de la Universidad Veracruzana y exsecretario de Educación, Víctor Arredondo, fiel fidelista, quien le recordó a Javier Duarte que el apoyo económico a la educación pública es un mandato constitucional. Y así las cosas por allá, por Veracruz, donde se pelean los jefes de plaza, ambos del cártel de los Zetas, todos lo sabemos, ambos delincuentes, criminales, ahora resulta que se están rompiendo las medias y se están arañando.